Creo que es la primera vez que estoy enfrente de la cámara. Siempre estoy atrás de la cámara. Igual, nunca me gusta mucho estar enfrente de la cámara. Prefiero estar atrás de la cámara. ¿Pero cuántos años usando una cámara para su trabajo? Casi 11 años ya. ¿Casi 11? ¿Es todo con surfing usado? Sí. ¿Qué? Hay muchas cosas ocurriendo en su vida ahora, ¿eh? Sí, hay muchos cambios, la verdad. Explique para todos su historia. ¿Dónde es desde? ¿Dónde es su futuro? Y todo en medio. Dígame todos, por favor. Bueno, por el momento, pues, yo empecé con surfing usado como desde los 18 años, más o menos, por ahí. Yo conocí a Eric desde el inicio. Allá hemos hecho un torneo de surf para ayudar a la iglesia. ¿El techo? El techo, ajá, exacto. Sí, 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 sí. Entonces, yo conocí a Eric ya desde el inicio. Y recuerdo que yo estaba surfeando y yo ya conocí a Brandon. Y yo le pregunté a Brandon por trabajo. Esa mañana estábamos surfeando y solo estaba primero Brandon y Eric no había llegado. Y Brandon me dijo como, hey, no tengo nada ahorita, no sé qué. Yo, todo bien, perfecto. Y yo me topé a Eric. Hablé con Eric como, madre, le expliqué toda mi situación. Y él es como, creo que tengo un trabajo para usted. Y yo como, ok. Entonces, yo llegué. Fue un lunes, como en diciembre, noviembre, algo así fue. Y estaba James, que era como el jefe en ese momento de fotografía. Estuve en entrenamiento como por un mes. Y después ya el trabajo fue mío. Bueno, el inicio cuando empecé, lo difícil es que yo vengo de Osteonal. Y hasta guiones, pues, está lejos. Recruiré caminando. Sí, entonces me tocaba caminar porque de ahí no tenía moto, no tenía bicicleta, no tenía nada. Me tocaba trabajar, pero tenía que caminar para llegar. En la mañana caminaba, a veces había bus. Y me venía en el bus súper temprano y me venía después como al ride buscando a alguien que viera guiones.